El derecho de los animales en este último tiempo ha crecido, y realmente es una alegría para todos nosotros. Pero sabemos que falta mucho camino por recorrer. Algo que se sigue viendo de manera clandestina en muchos lugares son las peleas de perros. En una gran parte de los Estados Unidos, las peleas de perros están penadas, pero siguen apareciendo lugares en donde esta barbaridad sigue ocurriendo. Es una gran mafia la que se beneficia del dolor que estos animales tienen en cada batalla. No hay muchas personas valientes capaces de denunciar este tipo de lugar. Pero en esta oportunidad hubo un valiente en Missouri que hizo una denuncia y logró salvar a este pequeño animal. Por razones obvias, es anónima la identidad de este hombre, pero reveló que en su vecindario había un perrito que estaba siendo utilizado de manera incorrecta. En el momento de la denuncia, Stray Rescue of St. Louis fue a buscar al pobre animal. La información que recibieron de la persona era la correcta, y los rescatistas, al llegar al lugar, no pudieron aguantar y se les rompió el corazón. El perro vivía entre escombros lleno de basura y excremento. Había hasta roedores cerca de él. El rostro de este animal era muy triste. Y como era de esperarse, al principio estaba un poco asustado, pero dócil. No reaccionó de forma violenta en ningún momento, a pesar de que las personas eran extrañas para él. Este perro tenía señales obvias de que había sido víctima. Estaba muy lesionado. Tenía mordeduras en varias partes del cuerpo. Y sus ojos estaban en un estado muy malo. A pesar de todo el dolor que tenía, dejó su vida en las manos de los rescatistas. Y afortunadamente para él, eran las personas correctas. El perro se acercó a la voluntaria y se acurrucó entre sus brazos. Un momento épico en la historia. Simplemente enterró su rostro en nuestros brazos en su viaje por la libertad. La idea de que alguien lo trate mal nos hace llorar. Este ángel nos necesita. Estamos muy agradecidos con las personas que llaman por tomar medidas. Escribió Stray Rescue of St. Louis en una publicación de Facebook. Mientras iban al refugio, el perro no dejó de abrazar nunca a su héroe. Algo hermoso. Es difícil pensar que existan personas dispuestas a usar a estos animales de esta manera. Pero debemos aceptar que sí existen. Los rescatistas tienen la tarea de hacer olvidar el pasado triste y duro de este pobre perro. Su vida ahora será distinta. Le buscarán un dueño que le ame y le brinde el amor que necesite. Comparte esta historia y así podemos ayudar a difundir el mensaje a todos los países. Este maltrato animal debe desaparecer. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.